Se va, se va, se va, se va, se va, se va la vida, se va la gente de aquí y de allá. Eso me ha ayudado mucho también con el tema comunicacional y de producción. Renunció. Hoy por hoy es el quinto ministro, amigos, el quinto ministro de salud que se va. El señor Franklin Engalada, que ni siquiera me acordaba del nombre. Veamos quién es el nuevo ministro y ojalá que tenga la claridad y la sapiencia de hacer bien las cosas. La pregunta que la gente obviamente se hace y nos hacemos. ¿Por qué se van? ¿Verdad? ¿Por qué se van? Vea, vamos a leer obviamente la renuncia, la renuncia agradece, ya ustedes saben. Lo queremos mucho, presidente, bla, 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 bla. Pero la esta es, ¿por qué se van? Sencillo. No pueden gestionar nada. No pueden. Y ahora qué hacemos con el problema de los cadáveres, Fiboli. Saludos para Gabriela. Por ejemplo, uno de los tantos problemas. Y eso que no es, a ver, tiene que ver también con un tema de, bueno, no, porque era por el crimen, pero como estábamos hablando del ministerio, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con el ministerio? ¿Qué pasa con la salud? ¿Qué pasa con el gobierno? ¿Qué está pasando? ¿Por qué se están yendo? ¿Por qué no solamente a nivel de ministerio, sino también a directores de hospitales? Este, no, 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 no se sostienen, se van. Y yo creo, en mi teoría, que siempre la he sostenido, amigos, es que no pueden hacer nada. Sí, Andrés, sí, motivos personales, sí, o sea, en tu carta tú vas a poner motivos personales. No vas a poner en la carta, perdón, presidente, me voy porque no puedo, jamás, nunca, motivos personales. Y ojo, lo que estoy hablando no es porque él me ha dicho, porque lo he leído, no, no, no. Oficialmente el señor se fue por motivos personales. Pero aquí hay un trasfondo, pues. ¿Por qué razón, motivos, circunstancias, ya vendría a ser el sexto ministro el que viene, literalmente un ministro por cada mes, en salud? Porque no hay medicina. Porque están haciendo las cosas al revés. Porque hay casos como en no sé qué hospital, no sé si tengo aquí el dato, que le operaron a una niña de 12 años una pierna equivocada, ¿ok? En el IES. O sea, ¿por qué están pasando ese tipo de cosas? ¿En qué punto se está equivocando el Estado? Y yo creo que sí hay un, yo creo que hay bastante desidia por parte del Estado. Desde los cimientos de la formación, hay desidia. Es decir, que me importismo. No les importa, no les interesa. Y eso es una escalada, es una bolita de nieve. Porque eso va creando de una u otra manera también médicos, funcionarios, que tampoco les importa y tampoco les interesa. Entonces, no hay la predisposición, por ejemplo, en el tema de medicinas, en el tema de las atenciones. No hay nada, ni un proyecto, ni una iniciativa, nada. Y por obvias razones, como todo se hace con plata, cuando ya se ven atorados, en este caso los ministros, y tienen que reclamarle al gobierno y decirle, oiga, si no hay plata, esto no rueda. No, no puedes decir eso, hermano, aguántate el bache, loco. Pero es que yo estoy poniendo la cara. Aquí pasa algo en el sistema de salud, se me vienen contra mí. No, ñaño, espérate, no le encambes nota, a Novoa no le vas a encambar nota, no, es el presidente, colabora, pues. No, 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 no. Ahí es cuando se terminan yendo. Yo, la verdad, es que no lo juzgo al señor. Porque, ¿quién trabaja con el señor Novoa? ¿Quién se atreve a trabajar? Y la pregunta ahora sería, ¿quién asume el rol de ministro de salud? Nadie quiere asumir estos roles. Porque no hay presupuesto, porque no hay apoyo, porque si haces algo, el culpable eres tú. Tengo aquí el dato. Aparte que los hospitales siguen con el encarecimiento de insumos y medicinas y muchos casos terribles de fallas humanas. El día de hoy, en la mañana, Franklin Encalada presentó su renuncia como ministro de salud. El exfuncionario fue uno de los primeros nombres del presidente Novoa para su gabinete. En su carta, Encalada asegura que cumplió con todas las metas que nos propusimos en beneficio de la salud, de niños embarazados. O sea, son trabajadores tan buenos que se van. O sea, son tan buenos que se van. Es por eso asegura que hemos logrado avances importantes en el campo de la salud. Avance importante, dice. Sin embargo, durante su gestión recibió constantes críticas por la falta de medicinas e insumos en los hospitales y por los millonarios atrasos de los centros de diálisis. Precisamente en las últimas semanas, decenas de pacientes renales protestaron por la falta de pago y la posibilidad de quebrar en los centros de diálisis. La Asociación de Hospitales y Clínicas Privadas dijo en reiteradas ocasiones que Encalada no aceptó una reunión para escuchar la crítica a la situación del sistema sanitario. Obvio, entonces el señor dijo, yo no estoy aquí para aguantar ese tipo de maltratos porque ahí donde ven la cosa, ellos terminan siendo los dolidos. Entonces me voy. Él tiene la salida que la ha activado, que está en todo su derecho. Eso no deja de lado que nosotros como ciudadanos tengamos que al menos decirle que se va sin realizar el trabajo que usted había mencionado. Que ni siquiera es que usted había mencionado, porque usted no es solo, sino el gobierno. Y eso se hace rápido, por lo menos hasta para darse cuenta. En términos de presupuesto, que no le van a parar bola. ¿Ok? Casos, por ejemplo, como la medicina, pero casos como el de la niña que les contaba. Una niña de 12 años que debía ser sometida a una cirugía en la pierna izquierda fue intervenida por error en su pierna derecha. Esto pasó en el Hospital de Especialidades José Carrasco de Líez en el norte de Cuenca. Según consta en una denuncia, la operación ocurrió el sábado 8 de junio. La pequeña había sufrido una fractura en la epífisis de su extremidad izquierda. Sin embargo, ese día el equipo médico del hospital operó la pierna derecha. Finalmente, el domingo se realizó el procedimiento en la extremidad afectada originalmente. Ok, pero le operaste una pierna que no tenía que ser operada. Hiciste que la niña pase por un trauma otra vez. Que la recuperación sea doble. Que literal ahora no pueda ni caminar. Por negligencia médica. Oiga, ¿qué nos está pasando? Señores médicos. ¿Qué nos está pasando? ¿Acaso realmente no atendemos a personas y creen que se está atendiendo animales? Yo una vez escuché que el médico, cuando se trata de ese tipo de procedimientos, tienen que tener el cuidado de marcar. Marcan. No están leyendo. Son gente humilde que llega a un hospital y no les importa si lo hacen bien o lo hacen mal. Señores, ustedes que tienen ese poder. Porque yo creo que el médico, para mí el médico, sí es un superhéroe. Yo siempre he admirado a la gente que tiene ese tipo de conocimientos. Porque yo, en un apocalipsis, van a necesitar médicos, no al payasito. Yo sí creo que tienen un superpoder. El superpoder de leer al ser humano y poder curar. Para mí ese es un superpoder. Y que no existan las medidas de seguridad, que no exista un protocolo, que no exista el cuidado, que no exista el mero hecho de conversar. Si es un médico o otro médico, hermano, pierna izquierda, pierna izquierda, pierna izquierda. Marcado, pierna izquierda, pierna izquierda, pierna izquierda. A veces se abusan. A veces se abusan porque son gente bastante humilde. Y usted, mi querida audiencia, escuche este mal consejo. Por más humilde que sea, es bueno ser humilde, pero no hay que ser tonto en esta vida. No se deje ver la cara. Pregunte, hable. La humildad es buena, pero no sea tonto. Si es un familiar, doctor, la pierna izquierda. Doctor, la pierna izquierda. Doctor, es esta pierna. No se quede callado. Porque a veces se abusan de que son gente humilde, familias humildes, gente de campo. Estoy especulando. Que le vaya bien al señor. Veremos quién es el nuevo ministro. Yo no me le cargaría mucho a este señor. Yo me le cargo directo al presidente de la república, que es el que ha ocasionado esta debacle. Ocasionado la debacle por no darle la respuesta inmediata. Porque esto viene de hace tiempo. No se olvide, mis queridos pilluelos, que solamente por este mes, ya por ahí creo que alguien compró, alguien está preguntando. Solo por este mes, 0996522664, 0996522664, el show de stand-up para Quito y Guayaquil. Guayaquil, sábado 27 de julio, Quito, sábado 3 de agosto. Solo por este mes, el descuento. Aproveche y compre ya.